Ciencio, Becky G con el remix Te miraba, con ganas de tocar tu piel Me acercaba, sabía que te iba a conocer Me dejé llevar poco a poco y no lo pensé Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó, sentí sus labios Y alteró mi corazón No me lo imaginé Que esto iba a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo y en ese momento Todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso Y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente A cómo solía ser Toco mi cuerpo y en ese momento Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara Solo sé que se dio Él me sedujo con calma Ni me di cuenta Pero todo fluyó Yo no sé Si no Que se fue mal Pero se sintió bien Y no lo negaré Creo que muy pronto Me acostumbré Me besó Sentí sus labios Y alteró Mi corazón No me lo imaginé Que este va a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo y en ese momento Todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso Todo, todo cambió En un segundo Y fue diferente A como solía ser Toco mi cuerpo En ese momento Todo, todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Todo cambió Todo, todo cambió Yeah C-N-C-O Todo cambió Dime, Becky Todo cambió Todo, todo cambió Todo, todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Todo, todo cambió Yeah Toco mi cuerpo en ese momento, todo, todo ha cambiado Le tuve el tiempo con solo un beso, todo, todo ha cambiado En un segundo no hice diferente como se me iba a ser Toco mi cuerpo en ese momento, todo, todo ha cambiado, todo ha cambiado Todo cambiado Todo cambiado Todo cambiado